El campus de los Jerónimos vuelve a ser el escenario de un encuentro de relevancia a nivel mundial. El Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio centrado en su tercera edición en el gran maestro Álvaro Siza. Es un superlujo trabajar con un creador de esta magnitud y de esta... Yo puedo destacar de su arte que es la simplicidad hecha arte y los espacios. Aquí este Congreso se dedica al espacio y paisaje porque sabe aclar perfectamente esos dos elementos tan importantes. Piezas clave en el diseño de infraestructuras como son el espacio y el paisaje y que además marcan el desarrollo de esta cita impulsada por la Cátedra Internacional de las Artes Pístola Navarrón. Es una nueva oportunidad para que profesionales, profesores, alumnos, investigadores tengan un punto de encuentro, debatan sobre temas de interés y que al final, por qué no, puedan surgir temas de colaboración para llevar proyectos de investigación a cabo y que nuestros alumnos además palpen ese espíritu investigador que tienen los profesores y profesionales. En su primera sesión fue el arquitecto Francisco Burgos el encargado de abrir la sesión de ponencias con una exposición del proyecto que tras una década se tradujo en el soterramiento en Madrid de la M30. Que dio lugar al desarrollo, al proyecto y luego la construcción de un gran parque que ya lleva en carga varios años y que en cierto modo tiene que ver con experiencias similares que se han llevado a cabo en distintos lugares del mundo que tienen el propósito de recuperar la presencia del paisaje en la ciudad como un escenario de espacio público. Experiencia con la que se dio por iniciado el programa del III Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio de la UCAM.